Yo nunca pensé, quererte tanto Yo nunca pensé, volverme loca por tu amor Nunca me imaginé, perder la cabeza por tu amor Nunca me imaginé, llorar por ti, sufrir por ti Con la mirada de tus ojos, me robaste el amor Con la sonrisa de tus labios, me robaste el corazón Con la mirada de tus ojos, me robaste el amor Con la sonrisa de tus labios, me robaste el corazón